El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 8 de octubre, de la profecía de Joel. Vestidos de luto y haced duelos, sacerdotes. Llorad, ministros del altar. Venid a dormir en esteras, ministros de Dios, porque faltan en el templo del Señor ofrenda y libación. Proclamad el ayuno. Congregad la asamblea. Reunid a los ancianos, a todos los habitantes de la tierra, en el templo del Señor nuestro Dios, y clamad al Señor. Hay de este día, que está cerca el día del Señor. Vendrá como azote del Dios de las montañas. Tocad la trompeta en Sion. Gritad en mi monte santo. Tiembren los habitantes del país, que viene. Ya está cerca el día del Señor. Día de oscuridad y tinieblas. Día de nube y nubarrón. Como negrura extendida sobre los montes. Una horda numerosa y espesa. Como ella, no la hubo jamás. Después de ella, no se repetirá por muchas generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor juzgará el orbe con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, o altísimo. El Señor juzgará el orbe con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor juzgará el orbe con justicia. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. El Señor juzgará el orbe con justicia. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Anuncio del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo expulsado a Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, este echa a los demonios. Otros para ponerlo a prueba le pedían un signo en el cielo. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú. Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú, los hijos de ustedes, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Al volver se le encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Vamos concluyendo con la iglesia la meditación, no de unos textos del Antiguo Testamento, sino de una época del Antiguo Testamento, narrada en diferentes textos. Hoy y mañana vamos a estar leyendo algunos apartes del profeta Joel. Un profeta un poco desconocido del Antiguo Testamento, pero siempre vigente. Y hace un llamado en este capítulo primero y segundo a la penitencia en torno a los pecados cometidos por el pueblo. Y la invitación que hace es directa para que los líderes espirituales del momento, sacerdotes y ancianos, ellos mismos hagan penitencia y proclamen un ayuno para todo el pueblo. Manifestando el arrepentimiento por los pecados personales y los pecados del pueblo, pero también prometiendo a Dios cambio sincero de vida para evitar lo que llama el profeta aquel día del juicio, de tal manera que no sea tenebroso. Será tenebroso para aquel que ni ha reconocido sus pecados, ni se ha esforzado por cambiar. Pero será un día glorioso para aquel que se ha esforzado, que ha agradado a Dios, que aunque se haya equivocado, hizo el esfuerzo de salir, hizo penitencia y el Señor lo encuentre haciendo lo mejor posible según su querer. Por eso la Iglesia ha heredado también de la cultura judía ciertos días de penitencia, de oración, de ayuno, que nos llevan a reubicarnos en nuestra relación de criaturas, que nos llevan a reconocer nuestra pobreza, nuestro barro, nuestra debilidad, no para quedarnos patinando eternamente en las debilidades, sino para que al reconocer la debilidad pidamos al Señor que llegue con su gracia a fortalecernos. Más adelante será toda la experiencia del apóstol Pablo. Estamos envueltos en debilidad, dice Pablo, pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco que soy débil en lo humano, la fuerza de Dios que invoco viene a mí para darme crecimiento. Pero hay quienes se creen en este mundo, supermanes y mujeres maravillas que nunca se equivocan, que nunca hacen nada malo, que no necesitan de nadie, a eso la gracia de Dios les resbala y terminan patinando, pero en sus propios pecados y acabando con su vida y su felicidad presente y acabando con la salvación futura. Por eso la iglesia recomienda regularmente todos los días viernes como hoy, hacer una reflexión, incluso la Eucaristía regularmente se ofrece con el esquema de pedir perdón a Dios por nuestros pecados. El que revisa su vida y hace inventario de sus prácticas, fácilmente reconoce que tiene que cambiar y que tiene que mejorar. Quien nunca hace inventario, como podría pasarle a cualquier comerciante, quien no hace inventario de pérdidas y ganancias, cuando menos piensa está quebrado. Así le puede pasar a la vida de muchos de nosotros. Si no nos revisamos constantemente, cuando menos lo esperemos, lo haremos perdido todo, en este mundo y todo también para la eternidad. Luego en el texto del Evangelio, estamos en el capítulo 11 de San Lucas. El Señor acaba de hacer un milagro, en términos nuestros, llamado exorcismo, haber expulsado a un demonio. Y aquí está un poco toda la doctrina que la iglesia de hoy todavía conserva frente a esta realidad. Recibía alguna crítica a Jesús de parte de las autoridades religiosas. Una crítica que los otros evangelistas, Mateo y Marcos, lo van a denominar el pecado contra el Espíritu Santo. Porque esta gente decía, si este Jesús expulsa a los demonios, es porque Él trabaja con Belzebú, el príncipe de los demonios. Era como decir, es que Jesús mismo es un demonio. Es el gran pecado contra el Espíritu Santo. Atribuirle a Dios cosas malas. O atribuirle al bien o al mal cosas buenas. De Dios que es bueno, solamente saldrá lo bueno. Del maligno que es malo, siempre sale lo malo. Del maligno nunca saldrá bondad. Podrán salir maldades disfrazadas de bondad, pero siempre serán maldades. Ante esa crítica tan injusta, Jesús hace dos exposiciones. Una exposición de tipo lógica y otra exposición de tipo espiritual. De tipo lógica es esta. Todo reino que se divide en sí mismo y está en guerra civil se destruye. Dice Jesús, si Satanás se va contra Satanás, ya su reino estuviera acabado. Y no se ha acabado, sigue el mal en el mundo. Tanto en la época de Jesús como en la nuestra. Ese es el primer argumento que tenemos que dejar claro. La existencia del maligno no es cuento de niños. El mal existe. Como entidad, como ángel caído, como demonio, existe. Una de las grandes batallas ganadas por el mal ha sido sembrar en la mente de muchos que el diablo no existe. Y que es puro cuento de niños. Cuando uno piensa que su enemigo no existe, es cuando está más vulnerable. Porque nunca estará preparado para enfrentarlo. Y la iglesia, a la luz de la palabra, nos lleva a reconocer eso. El mal existe y está vigente. Por eso hay que estar siempre atentos. Y el segundo argumento es este. Dice Jesús. Entre ustedes, entre sus hijos, hay algunos que también expulsan los demonios. Porque habían exorcistas en el medio de los judíos. Y ahora le dice Jesús. Si yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú, entonces los hijos de ustedes, por arte de quién, o con el poder de quién, los expulsan. Por eso ellos mismos los van a juzgar. Les decía el Señor. Y luego da un paso adelante en esta reflexión en torno a la obra del mal en algunas personas. Es común que la iglesia reconozca en algunos cierta influencia del maligno. Cierta realidad de posesión. Pero la iglesia en eso nos invita a tener mesura. Primero para no satanizarlo todo. Es muy común que lleguen a veces personas con un pelado de 12, 14 años. Padre, eche el agua bendita a este muchacho que tiene un espíritu de rebeldía. No, eso no es el demonio. Esa es la edad. No podemos satanizarlo todo. Pero tampoco llegar a nuestro extremo y pensar que todo eso es cuento chino. Por eso ahora dice el Señor, mucho cuidado con aquel que ha sido curado y lo han liberado de un espíritu maligno. Sí, quedó con su casa arreglada, pero tiene que hacer algo más. Porque dice el Señor, el maligno sale, necesita casa y cuando regresa donde ese hombre lo encuentra arreglado, pues va a buscar siete espíritus más fuertes para volver donde él. Y dice, será peor este final que el principio. Por eso para experimentar la influencia del mal, pues no hay que hacer necesariamente pacto con el diablo en una secta satánica. A veces estamos en las redes del mal cuando preferimos la obra del mundo que el querer de Dios. Estamos en la obra del mal cuando pensamos que ya en mi vida nada es pecado, sino que son opciones personales. Estamos en las redes del mal cuando manipulamos la misericordia de Dios y pensamos que podemos hacer y deshacer en este mundo y que al final Dios como es tan bueno me perdona y de una para el cielo. Estamos en las redes del mal cuando somos promotores de división, de injusticia, de maldad, de sufrimiento para otros. Esas son las incidias del maligno, son las nuevas expresiones del mal en nuestra vida. Y a veces estamos muy tranquilos con nuestra existencia, pensando que todo anda bien porque rezamos de vez en cuando, pero con una vida dejando un rastro de sufrimiento y dolor a nuestro lado, porque estamos en las redes del maligno. Así que hay que revisarnos muy bien para darnos cuenta a quién estamos sirviendo. O al Señor Jesús, a Dios en el cual creemos, o estamos sirviendo a las fuerzas del mal, disfrazados con apariencia de bien. Amén. Amén. Amén.